De las dos opciones La mejor era la flor Y además fíjate como ha robado Ha atacado Es lo malo de esos mazos Que si te quedas sin cartas en la mano No puedes jugar En todos los mazos en general Pero bueno Y el Jeani este Kanyi 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 Ni siquiera es Hiragana el cabroncete Aunque tuviera interés Podría leerlo Y fíjate que este Es como hemos visto antes Tiene ahí a Isabel Tiene a Anne y tiene a Grea Son las cartas principales del mazo Porque las otras Tenemos a la de coste 5 legendaria Que la utilizamos como atajo Para que sea un hechizo más Se puede jugar como combatiente Pero eso ya es un recurso desesperado Y el resto pues Lo habitual Sobre todo la carta esta De coste 7 Bronce Ha entrado finísima Aquí Es que al final La evo extra Ayuda mucho El hechizo extra Para Isabel Aporta mucho la carta Yo la menospreciaba mucho más Si si Yo pensaba de que Se podría jugar en un mazo Que fuera Íntegro Alrededor de Isabel Pero es que hemos visto Que se ha implementado muy bien Isabel aquí Y meter esa carta Tampoco duele Si en el Después del bus También se lleva Si si Ahí es que yo Ya te digo Yo pensaba que iba a ser Solamente ahí Pero aquí es todavía más raro Que sí Y aquí Bueno Vemos también Tres columnas De cartas ¿Por qué? Porque lleva necroimpulso Es la pista que nos dan En la producción Tiene tres filas Necroimpulso El resto Todo igual Lo único Eso Dos lunas En lugar de tres Y tres mineros A ver Dos cagueros nomás Es verdad Dos cagueros solo Bueno Este A lo mejor También lo lleva Solo dos cagueros El anterior Y no nos fijamos Pero recordemos Que estos dos Son del mismo equipo No, y que los dos Tienen los mismos Tienen los mismos Kanjis Ahí después del nombre Sí, sí, sí Puede ser que Lo también Tuve Sí Los dos cagueros Puede ser No nos hemos fijado Porque es una cosa más rara Y Baelya Aún no podía faltar No, no, no Que es el Baelyon Este que tiene A la madre Pero no tiene A Reward No Hemos visto más En Reward Que con Reward Lo cual Es más normal Este creo que Es la versión Más normal De todo Esta creo que Es la más estándar Tirando defensiva Por lo de tres madres Sí Tres madres A mí me parece Exagerado Dos copias del hechizo Que fíjate Lleva Eso Tres madres Y tres dios Uf Eso es muy Defensivo Todo Y aquí Vamos con el otro El de Dream Life Que vemos Que también Va con lo mismo El mismo El mismo mazo Aquí Hay que fijarse Solo en una cosa Es Esta cosita Que se forma Ahí a la derecha De I o madre El hechizo de matar Ver las cantidades Que hay en cada uno De ellos Y si está O no está Reward El resto Lo podemos ignorar Porque siempre Va a haber tres copias De todo Menos en el mayordomo Que siempre va a haber Dos copias Siempre Ya está Muy estable Todo lo que sea Y cambia cosas Ya es trollar Y aquí En el mazo Este de atajos A ver Lleva una Alberta Una Alberta Y ya está El resto Tres copias Triple Arisa Había alguno Que llevaba dos Arisa Sí, porque no es tan Esencial Es una mecánica Muy buena Para limpiar mesas Y potenciar A los bichos Que queden Triple Leonel Leonel Que un atajo Muy bueno Muy bueno Sí, al fin y al cabo Aquí no puedes desperdiciar Casi ningún atajo Todos los atajos Mediadamente buenos Están aquí Fíjate Que los otros Que llevan La trasdoesta Que no se jugaban No la hemos llegado A ver ninguna Sacar Ni se lo han robado Porque el raccoon ese No lo han llegado A jugar nunca Es verdad No lo hemos visto Es malo Tenía de manos iniciales Y se lo quitó Esta es la versión Más estándar Con sus tres vaqueros Y a ver Sí Este mira Lleva tres Tres caballeros Pero en este caso Fíjate Lleva dos lunas Y un minero Solo un minero Es un cambio drástico La verdad Y tres hechizos De uno Me gusta más dos y dos A mí Personalmente Dos mineros Y dos hechizos Creo que mineros Se ha ganado Ese por dos Está demostrando Ser muy buena Más que nada Para encontrarlo Porque Llega un punto En el que Te asegura Últimas voluntades Porque Te va a meter En la mesa A alguien que ya tenía Últimas voluntades De por sí Hemos visto incluso Una lista que lleva Tres Sí Tres y dos lunas Aquí es que lleva Dos lunas Y uno De ellos A ver Lo que más me importa De este bicho Es que Sí o sí Te va a meter en el juego A alguien que ya tenía Última voluntad No es alguien que tú Le proporcionas Última voluntad Y te lo resucita Como Ceres O como el O como el otro No Como Ceres Como Celeste Celeste Te puede resucitar Alguien que no tiene Última voluntad Porque cuando murió La tenía Bueno ¿Qué tal está yendo El stream? Gente del chat Que estoy viendo Que está muy estable Y me preocupa Yo tengo silenciado Y se ve Y están calladitas Así que supongo Que sin problema Si no Están diciendo algo Bueno Yo después de esta partida Voy a hacer una mini pausa De la partida Me refiero al enfrentamiento Completo Una mini pausa Y me voy a poner Los frutos que tengo Para ir con Dios Muy bien Que no me voy a tomar La bebida Que no me promociona Porque mañana Tengo que currar Y hay que dormir Si te la tomas No duermes Si además Viendo de vacaciones Que no estaba acostumbrada A tomarla Pues Me la tomo por la mañana Y entonces Voy a trabajar ahí Con fuerza Pero Hay veces En las que Llega la noche Y no me entra El sueño De lo fuerte Que me pega Por la mañana Es lo que debería ser Lo malo es Que se te acostumbran El cuerpo Si Una vez en cuando Pues si Lo malo es Tomártela Todos los días Si has acostumbrado Al cuerpo Entonces La has liado No debería haber Acostumbrado A tu cuerpo A eso Voy a mirar A ver si Hay alguna carta Nueva que se ha salido No Siguen con Júpiter La de allá Deseado Supongo Que la revelarán Ahora La revelan Al final del todo Al final Ay Dios mío Hay que empezar Una guerra en Reddit De Cómo tomar los cereales Si Con agua O con leche ¿Con agua? Sí En Estados Unidos Hacen cosas raras No sé Es que Con agua Es como Es como preguntar Los cereales con leche Es una O los cereales con agua Es una sopa O no Pero es que El agua Sí No No pinta bien A ver Yo ya me pensaba Que era raro Porque el hecho Leche baja tal Pero Con agua Ah sí A ver Que hay gente que Desayuna Bacon huevos Y no sé Yo tomo eso Y me tengo que tomar Una siesta O sea Es de Tu intención Es despertar Para ir a currar O Ralentizar el cuerpo Imagínate que Te metes un desayuno Así Y después te vas a Algo Extremamente aburrido Como puede ser Ir al colegio Y que te toquen Dos asignaturas seguidas De esas de Ay Dios mío Ay Dios mío O algo así Que te cuente Con una Y este típico Profesor Que habla muy despacito A mí me ha pasado Con matemáticas O sea A mí A mí es que Se notaba mucho El profesor Porque era de ¿Cómo Me decían los profesores ¿Cómo es posible Que saques un 9,8 En física Y saques un 2 En mates Y yo Porque me duermo Porque me duermo En tu clase Y entonces Claro el tío Se cabreaba ¿Cómo me dices eso? Tú has preguntado Pero bueno Con esto sí que No nos podemos dormir Que es Seao Porque siempre Hay una sorpresa Detrás de la esquina Lo que no hay Son Mystery Eso es bueno Eh Todo Todo son mejoras Tío Esto Esto va a ser Esto va Esto es un reflejo De lo que va a pasar En el De la semana que viene La gente baneando El mazo De mi toni de valio Hombre A mí es que me parece Que es lo más baneable Creo yo A mi gusto A mi gusto También forestal Cuidado O sea Por estar Te puedes reventar Igual del combo Pero Exacto Lo de El otro es que Es tan estable Además No es que a ver Hay varios mazos estables Hay varios mazos estables Estables Forestal no lo veo tan estable Mira que el de atajos puede ser Pero no lo veo tan estable Como Bayron No a ver Por estabilidad En teoría El más estable Es Nigromante Nigromante Pero A la hora de la verdad Te sientes más atracado Por el de Imperial Por estabilidad Porque tus rivales Dices ¿Cómo es posible que siempre Me hacen los loops Rápidos Sí Es verdad Porque si te hacen los loops Bien Te ganan antes De lo que puede hacer Nigromante Pero bueno Viendo la mano Que ahora mismo Ha sacado Jin Cuidado Mira el turno 3 Que tiene Es un turno 3 salvajísimo Luego tiene por ahí Rooney Que le va a venir Para más Buah Mira Mira No tenía ni que haber Traeado Si quisiera Podría haber hecho Misil mágico Jugar a este Y Y pegar a la cara Con la brilla Y te diría dos bichos Supongo Me gusta más Tira del libro Porque saca el efecto De doble robo Entonces a la larga Creo que es mejor Hombre Es un punto De año más El mazo De forestal No se caracteriza Por curaciones Bueno ahí ¿Qué valoras más? ¿Un punto de llamada O una carta más? Es que el tema es ¿Te podría llegar A responder El mazo De Dream Life A este 1-3 Que lo podrías Traer con cualquiera La que te jueguen? El ardilla Podría estar pegando Varios turnos Si te das cuenta A ver Si la ardilla Pega varios turnos Es diferente Entre más Si tú crees Que esa ardilla Va a pegar Dos o tres turnos Entonces ya sí que Puedes valorar más Dos de daño Que una carta Exacto A ver Ahora que la ha jugado Dobla muleto de este Le sale incluso mejor Porque El siguiente turno Tiene Forma de matar A las ardillas gratis Aunque lo normal Es que no Que tú las mates De otra manera Para poder pasar Aquí pues Doble misil mágico A la cara Ahí está No El misil mágico Alada Para poder pegar Porque el libro Lo tiene al final del turno Pero es que Tú quieres pegar a la cara Con el mismo daño No No sé Si le tira el misil mágico A la cara Al final del mismo daño Es uno Sí Ha perdido uno de daño Sí pero fíjate No ha perdido uno de daño No ha perdido nada Le ha quedado Le ha quedado con más vida Este bicho Sí ha perdido uno de daño Porque le tiraba doble misil Y se quedaba 18 Sí El bicho se quedaba igual Se murió solo Al final del turno Y fíjate Cómo hubiera sido la cosa Si hubiera hecho Lo de la ardilla Dejarla diva Es que eso ya son Cuestiones de Valorar más Una cosa u otra Él ha valorado Más el robo Y ya está Simplemente Pero si Le da una vuelta Como tú has dicho Puede ser interesante Buf Mira lo que tiene Ahora mismo Dream Life Puede jugar El Amuleto de Sagitario Puede jugar Ahí al Pasto Sacarse al Walder Sí Si se juega Solo al Pasto Se lo puede devolver Al Walder O puede meter Otro Pasto Incluso El tema es que Tiene ahora mismo La mano muy llena Por eso Debería soltar algo Quizá dejar El otro Pasto O el Sagitario Si quiere A ver No creo que vaya A jugar más atajos Ahora para poder Activar al resto De Walder Tiene todo lo atajo Que quiera Realmente puede permitírselo Ya pero Más pensando En el En el vaquero Que tiene el turno siguiente Ahora juegas al Sagitario Y Lo malo es que Se te va a quemar En una carta El siguiente turno No, no se quema No se quema Bueno, sí una Pero bueno Queda igual Que se le va a quemar Ya En la dica O no Se puede quemar el hechizo Sí O el hechizo De coste 2 Sí Es lo único malo Ahora mismo Sí Porque es lo único Que le falta Sarruny Sarruny Tiene que tener Esta Cargadita Muy muy cargada Está a la izquierda Del todo Y fíjate que El hechizo Que costaba 7 Cuesta 0 Sí Sarruny Está a Meta ¿Qué se le ha quemado? Arisa Hubiera Hubiera sacado Importancia Esta partida Sí, bueno Pero bueno Ahora mismo Puede ir a Barmix Barmix Evo Pasto Sí, salen los Wilders Si quieren Hay un tiro Y tiene otro Barmix Para ver más adelante Lo malo Que se acaba de robar Un Wilder Uh, entonces No sé si le quieran Ha sacado uno solo Creo ¿Dónde voy a quedar? Mira, se quema Un Ada Porque da igual En verdad Ada Barmix Eh, sí Va a sacar el otro Entonces Aquí tiras pasto Te sale un Otro Wilder Que está Abufado Sí Trae a primero Y ya el Wilder Mata la No, va a jugar Los dos Wilder Sí, sí Los dos Wilder Es mejor Mejor porque juega Este Wilder Se come ese caballo Le pega un tic Ahí a ella Es mucho más daño Son Son Cuatro de los No Va a hacerlo así A ver El daño es el mismo Lo que cambia Un 1-3-3 Y el otro Doble 2 Con T-6 Sabes mejor Un 3-3-1-1-1 No, es que Haciéndolo así Entonces yo no me jugaría El otro Wilder Porque ya tienes Para jugarlo por atajos Y ya está crecido Si puedes ganar con Wilder Si tiras mucho atajo Sí El Wilder Sí está gordo Tiene 20 de vida O sea No hay problema Ahora mismo Ahora debería jugar En la carta que exilia Para limpiar esa mesa Y curarse algo No está mal No está nada mal En la carta que exilia Runy también le cura Anne también le cura Sí A ver Anne también le cura Sobre todo cuando Tiene el hechizo este Porque puede traerla Con el Wicked Con el Wicked Que digo Acuérdate que Si carga el hechizo También de Isabel Puede limpiar bastante Si quiere Sí No, pero aquí Yo creo que es evolución Anne Con la evolución De Anne Y piensa que le ha dado La curación A las dos Así que El 5-5 Se lo va a estampar Contra el 5-5 El otro ¿No? Sí ¿No? Si le ha pegado ahí Con la habilidad esta Es que no Entonces que lo va a hacer De otra forma Eso es porque va a usar La runy Entiendo Sí, runy Runy de 7 ¿De 7 o de...? Oh man No, no De 7 ¿Crees que le copia? No Y ya está Un turn Lo he dejado en guardia Aquí roba Un guardia que además Si se lo matas Le curas A la larga Me voy a robar Sí, en el turno Vale, yo 0 Por quemar cartas Eso es mi play El tirar el hechizo de 0 Es un poco mi play Sí, básicamente Voy a tirarlo Pero... Es perder un recurso Para el siguiente turno Que te va a costar Lo mismo siempre Lo que sí que ahora mismo Tiene un montonazo De formas de curarse Y eso A Dream Life Le destruye Sí, porque con el otro De evolución a gratis Se cura... A ver, aquí Si tuviera suerte Con los tics Podría simplemente Matar a Anne Y... Y así Hacer... A ver ese paso Con el Barmit Vale Esto Mira, tiene el hechizo Si evoluciona el Barmit Y lo estampa Contra el... Contra el Golem A Anne le falta Pero el siguiente turno Podría hacer mucho daño ¿Qué vas a meter a Alberto? No, si hace esto Es porque va a jugar El Welder Pero... Se lo devolverá En este turno Y ahora te lo devuelves No se lo ha devuelto ¿Por qué? ¿Por qué no te lo devolverías? Vale, pues Él puede ganar con la Dika Pero sin... Quizás tiene un plan De usar el Bounzer Para ser la Dika Alberta Y sacar doble alberta En un turno O algo así Es que sigue teniendo El hechizo Ahí El otro se cura 20 Madre mía Se deja de tontaría Qué locura Qué locura Qué maldita locura Ahora tiene que hacer La Dika Más Welder Y el Welder No entra desde el mazo Porque ya no le quedan Ahora ya no le dan Ya no le dan No Era turno 8 Quizás cuando ve la Dika Pero... Aquí a ver es... 14 y... Por eso se ayuda a activar la alberta Incluso en turno anterior Mira, si lo hubiera jugado De otra manera Si hubiera jugado el Hada Se la hubiera devuelto Tenía el Fuego Fatuo Que le entra a otro Pero los puede llegar a jugar Sí Es porque recuperaron Pero no son suficientes Así que ha dado, ¿eh? Le faltan dos de baño Si hubiese jugado la alberta El turno anterior Le mataba Fíjate tú Que no te puedes tranquilizar Contra ese mazo nunca Dios mío Madre mía ¿Me da un maldito miedo Jugar contra Forestal En el torneo? Simplemente hubiese tenido Un vehículo Algo así También le mataba Pero la alberta Fíjate lo he dicho ¿Por qué no juegas la alberta En turno anterior Para tener activa? Fíjate Hubiera sido dado de daño Y le hubiera ganado la parte Es que siempre tienes que pensar Alrededor de eso De que la Dika No hace 20 de daño Por sí misma Tiene que haber algo más Gatonecita Esa cosita El Walder incluso A ver si lo he devuelto Como tú has dicho Que además el propio Walder Ya era gordo Si lo juegas por 6 Bueno Va primero El Kanyis Jian 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 No pinta mal Ahora mismo Dream Life Lo que tiene Pues tiene Tiene turno 1 Tiene turno 2 Decente El Dream Life Tiene buena mano de atajado Tiene el Barmix Yendo segundo Este ha tenido que jugar El Tirando Yendo primero O sea Por ahora La batuda La tiene Dream Life Buah Celeste Celeste te la tienes que guardar Celeste que guardar Aquí Latam Y el Esqueleto Puede jugar incluso seres Muy molesta Por daño Yo iría más Latam y Esqueleto Porque Tiene la misma posibilidad De matártelos Sí Yo creo que sí Aunque a seres No me deguste Sí Pero tiene la misma posibilidad De matarlos A jugadas celeste Ok No me gusta No me gusta nada En absoluto Podría tener una mejor mesa A ver Puedes Tomártelo en plan Celeste me va a sacar Un bicho más gordo Y si le maté Yo antes de que me haga el combo Vale Entiendo Pero me gusta más Lo que tú has dicho Incluso Ceres Cualquiera de las dos No es que La segunda opción Para mí sería Ceres No jugar esto Esto es esencial Contra este enfrentamiento Celeste Jugarla por coste íntegro Es esencial Para este enfrentamiento Es que tiene opciones Así que tiene un Pueda no tener que hacer Que no está forzado No es que no tenga Es que puede A ver Puede jugar ahora El Sagitario Y devolverse Al Wilder Que va a entrar O también puede jugar esto Es mejor incluso Ahora te lo devolverás No se lo devuelve Vale No Está bien pensado Está bien pensado Y lo digo por la emoción Del momento Está bien pensado Porque A no ser que tenga un wicket No se lo puede matar De ninguna manera Que lo tiene Normalmente el Wilder Cuando ya lo ha buffado No se lo ha creado De devolver A menos que sea el último Y realmente Diga Esta partida la voy a ganar Con Wilder Lo cual es raro No Y que también lo querrá Para jugar alrededor De Arisa También Y ahora Matas como el wicket Al esqueleto Entiendo Ahora puede hacer Por ejemplo ¿No? El Red Light Puede jugar al Sagitario Se lo devuelve a Arisa Y se queda un turno Mira mira Ahí está Alberta La jugará Este turno No queda muy bien Este turno Me gusta más Arisa O Vaquero incluso Ahora es mejor Arisa Si no Sagitario Va un 0 Arisa Me parece buenísimo El mejor Teniendo esta mano Mira ya tiene el hechizo O sea que Arisa Sin duda Arisa Has jugado dos cartas antes Por lo tanto Vas a jugarla De forma íntegra Bueno Ella evoluciona Y limpia todo Perfectamente Y le sigue pegando La cara con el otro Y quedan buffados Es que juega ¿Qué Arisa te gusta más? ¿Te has dado? Y evolucionado El Wilder Wow Ok Va agresivo Me han dicho Pues aquí Celeste Ceres Entra Que da gusto Ceres Entra Que da gusto Y Renin No me imagino Nada más que es el momento ideal Para jugarla Creo yo Si Lo malo Es que no tiene nada Parecido a ser Para curarte luego Pero seguramente Le entra algo Ya lo adquirirá Si No será por robar Ya El esqueleto Contra el 5-4 Y juegas a A A Ceres Y la evolución Contra Arisa Bueno no Se ha quedado Ha quedado la mesa bloqueada Entonces no puede Entonces no juega ya nada Full trade Y a la cara Tampoco está mal Es una mesa gorda Da miedo esta mesa Que Ahora si le juega La otra Arisa Puede hacer una limpieza También interesante Pero Esa Esa celeste No moriría Tiene la dica Y tiene el hechizo Ya Si si No sé cuántos atajos Le faltan ¿Cuántos eran? ¿Ocho o seis? Seis Seis Ya está Ya ha llegado A los seis Y no hay que ojo Pues si ha llegado A los seis Tiene letal Pues juega La dica Juega Un sagitario No no Le falta Le falta Algo de cero Si No tiene Alada Jugada No tiene Al siguiente turno Si que podría hacerlo Block De mesa Pasar turno Hombre Si le bloquean la mesa No puede hacer nada Con negro impulso Tiene que contar Si Juega Alberta Juega Alberta Pega la cara con ella Alberta La evolución No Evoface Alberta Y ya está Y el hechizo este ¿Se lo puede tirar? Tirarlo Si Si No daño Mucho más daño Mucho más daño Y tu rivales ha bloqueado la mesa Madre mía Lo que va a pegar esta Alberta Es la Alberta más gorda que hemos visto Es mucho tiempo Con la dica O con lo que le da gana Porque A ocho Ya está Puede matar Como el wicked Algo Pero Acaba de perder Por bloquearse la mesa No puede tirar Nada ¿Y va a matar al Lurchi? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué matar al Lurchi Entre todos? No sé Odio Si 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 diera la casualidad De que tira algo El hechizo de la dica Lo inutilizas Ya está jugando ahí Por Al Yolo Creo yo ¿No? Me mata la única forma De ganar Pues en plan Si, si A ver La única forma Que tendría de ganar Con la mesa bloqueada Era el Necro Impulso Mira Le ha salido Otra vez El Lurchi Pero mira Le salió Otra vez Del Lurchi Si Pues La dica Y La dica El hechizo Mirar El 20% De posibilidades Que no se trigue No Pero si es que Tiene la dica Más el hechizo Si que es un 6pp Así que le ha ganado Lleva 6 atajos ¿No? O no Si no lleva 6 atajos Si que No entiendo Si ha hecho esto ¿Por qué lleva 6 atajos? Si no No A ver El turno anterior Vimos que buffaba A A Alberta Aunque no Vimos si ganabas alto No porque Ya lo tiene Quiero verlo Pinchar En el maldito hechizo Reyección ¡Oh! Pues Daza no lleva 6 No lleva 6 Llevaría 5 Llevaría 5 O 4 Llevaría 5 Esos 20% De posibilidades Paradas a pensar De que Es Menos probable Que te salga Un Baeleon Al hacer el loop El mismo Baeleon Que te has metido En el mazo Es menos probable Y pasa O sea Esto podía pasar Entiendo que le faltaban Atajos Hombre yo también Porque si no Pero trickear un 20% En este momento Como duele Como duele Que te has metido Que te has metido Que te has metido Que te has metido Que te has metido